la la primerita cuando cuando la que compré de primero primero que la agarramos bien chimpita como la brenda le daba comida yo le da o sea la queríamos bastante y de repente en mis brazos se murió ay si viera yo si lloré y viera mi papi si me hizo burla que está llorando por ese animal me dijo ay pero ahora entiendo y comprendo el cariño que se les puede tomar a un animal cuando a uno le gusta porque yo sé yo era yo era una de pensar decía más que bueno llorando por un chucho decía yo ok está bien por una gente decía yo pero por un chur pero cuando uno le toma aprecio a los animalitos yo si ahora bien piensan los bichitos yo te extrañar hay más me hacían llorar más me hacían llorar yo a veces me pongo a pensar en nadie cuando me vayan diciendo y ya ni ni ya ni ni su y su chucho cuántos años dura porque hay unos que tienen veado con cuánto tiempo van a durar vea 15 años tiene 7 le faltan todavía que ver 8 8 años es animales día para que la gente ah ah vaya ok esto y y y 7 ustedes ustedes van a estar aquí con bueno entonces miki vos decís porque yo ni me he movido de aquí yo ni me he movido de aquí el tubo de allá para del tubo se dice español hasta para atrás decir las los lugares donde no hay para que el parámetro la cocina de la casa la vaca para hasta la calle y de aquí para acá menos la cocina de la vaca para donde la vaca y del caminito de aquí para acá entonces ok entonces a la cuenta de ok a la cuenta de 1 2 espérense ahí va de todo van descontones cuando digo días libres y todo vamos a ver vamos a ver ok me da permiso de si teléfono negro ok ya ya no busque ya no pues ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó yo no sé ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó si la hambre es la bocina no me prive no pero bueno no sé bueno para mí siempre la gira agarra teléfono negro nada yo digo que no no sé ahí es suerte ok, dele pues no los pibes pero ni una caraja ya lo agarré aquí ay, desgraciado pero sigan buscando no dicen que sigan buscando es un llavero de italia es un llavero de italia ay, aquí está que es cuya no hay que mover las naldas mamá es que no hay que mover las naldas mamá es que no hay que mover las naldas pero con las naldas no voy a la chave no hay que mover las naldas mamá yo ando yo ando yo ando no me daba cuenta se van a golpear se van a golpear ay, recogen eso porque no van a dejar todo tirado sí sí sigan buscando como que es licenciado no hay que aquí no hay nada no hay que escarolear ay, la señora es mucho aquí no veo nada yo no se vea no hay nada hay, goce no volvió como que licenciado como que chuchas arrancando busca y jueguele busca y jueguele busca y jueguele no, no, no no, no se vale no, no, no ustedes no tienen maña de levantar lo mismo ok, ok, ok una pista Claudia, una pista quítese, quítese que entiendes ay, 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 ay oye, aquel ahí va busque, 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 busque busque, 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 busque busque, 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 busque 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 que es lo ultimo ay mi pata busque que las cabezadas como que en el cielo lo ha puesto Vicky ay 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 el bleibtro me voy a quebrar las tablas niña ay деле ay jesús ay jesús Pérese ¡Bocina! ¡Ay no! ¡Qué licenciada! Yolita Ok, quiero demuestre Bocino Ok, es lo único ya No, la verdad Yo creo que nomas dije gracias a ese otro Ok, patecaña Lleva bocino Ay, yo tanto se la quería Ay, la verdad es de bojada, pues ya estuvo ya Ok, patecaña lleva bocino La Kenny Bocino Y yo hasta levanté esos mangos Bueno, vamos a premiar pues ¿Teléfono negro o quién le salió? Kenny Oh, Chepe entonces Entonces es el de Chepe El negro ¿A quién le salió llavero azul? A mí, a mí, llavero azul Gracias ¿A usted o los llaveros? Ese A Chepe le salió llavero No sé qué Naranjas ¿Naranjas? Gracias, gracias Mickey Gracias Mickey Que bonita está Bueno entonces, gracias Mickey por traernos estos juegos De veras gracias Gracias, gracias Y no nos vemos No nos hubieras levantado todo eso ¿Le dijo directamente? ¿Se dijo directamente? Y la gente le dijo No nos hayan agotado los amuletos No, pero ella estaba en lo correcto Porque no quería, no se sabía No, pero es que no era muleto Sino que son Ajá, pero ella es muleto Dice Bueno, entonces Esperemos que les haya gustado Que se diviertan con nosotros Recuerden que pues nos ayudan mucho Saltándose los anuncios, compartiendo Ay, sí Ay, una foto de la Brenda, mire eso Y ella estaba tirada Así que recuerden Por favor no saltarse los anuncios Y pues darnos a compartir El canal Diversión, Aventuras Y más con los Borjas Y hagan retos con los Borjas Así que gracias por el apoyo Y nos vemos hasta la próxima